GTRK y GTRK Creator Team Nominación, ¿cómo se encuentran amigos? Bienvenidos a su canal, con toda la salsita secreta de Zeyze y Akot, NOMIDOR ON, y hoy es día martes y tu cuerpo lo sabe, NOTICIAS DE LA SEMANA Y las noticias de hoy en Global son un poquito planas, la verdad si están un poco planas, porque todo el foco de atención está en China, donde se acerca ya el aniversario con muchas novedades que podrían repercutir con nuestro propio aniversario que es en septiembre, pero voy a hacer un video aparte hablando de todas las novedades de China y como eso va a repercutir con nosotros, pero por ahora vamos a hablar de Global Y la primera noticia es que va a continuar el banner de Alon por una semana más la segunda semana, te recuerdo que si estás haciendo tus 40 diarias y aún no has hecho 60 invocaciones, a las hagas el día de hoy antes del mantenimiento porque las invocaciones se van a resetear luego del mantenimiento, o sea vas a partir de cero nuevamente Al hacer 40 diarias vas a obtener nuevamente los premios al hacer 100 invocaciones, 200, etc. Y como al hacer 7 días vas a quedar en 280, haciendo 40, vas a quedar corto de 20 gemas para llegar a las 300 invocaciones Entonces por los premios riquinos que obtienes con las 300 invocaciones, este día se recomienda hacer en vez de 40, 60 invocaciones para obtener el premio de las 300 antes del mantenimiento y desde mañana si no has obtenido a Alon aún, continuar con las 40 diarias y empieza el proceso todo de nuevo del conteo Aparte de eso continuamos con el PvP Melee del mundo submarino, me pregunto si a la gente el día lunes despertó con la pantalla del PvP Melee para comprar los tickets Lo hicieron muchachos porque el evento no apareció, de hecho incluso si vemos ahora aparece, no aparece el PvP Melee, solamente reunión del inframundo, reino del inframundo, formación del destino, etc, etc Y no aparece el PvP Melee, pero si te quedaste dentro de la pantalla de comprar tickets, si podría haber aparecido ¿Pudiste comprarlos? ¿Se compraron dos? ¿Pudiste comprar cuatro? Escríbelo en la cajita de los comentarios Aparte de eso vuelve el evento del cazador de tesoros, ese evento donde vas obteniendo medallas de diferente tipo cada mes para poder tirar en esta como ruleta y obtienes premios gratis Hasta cierta cantidad puedes obtener, si no me equivoco son 60 y las otras 140 se compran por medio de la tienda por dinero Y vas obteniendo premios de diferentes categorías, los premios mayores por lo general son cosmos con doble atributo de velocidad o robo de vida, etc, libros azules, gemas, etc Vamos a ver que cosmo van a poner esta vez en el cazador de tesoros, podría ser un fucsia con doble atributo de algo Podría ser, fucsia es el cosmos que está causando furor en este momento, especialmente equipándolo en unidades como Hashun, Radamantis, Cain de Géminis Y de verdad está causando, de verdad como dije, está causando furor Escribe también en los comentarios que tanto te ha servido fucsia equipado en unidades lentas contra equipos como brillo o equipos donde las unidades de tus enemigos son más rápidas También vamos a tener una nueva edición de la bendición de la reencarnación Y como ya sabemos, como avisó la empresa antes, ahora para poder comprar en la tienda de intercambio no van a haber solamente una oportunidad para poder hacer el canje de 60 gemas por 20 piedritas de reencarnación Sino que en el intercambio normal van a ser dos veces al mes, vamos a ver intercambio por tiempo limitado Vamos a ver si está acá, no, no está, no está, no, sí, sí está Y ahora en vez de 60 gemas por 20, en vez de llegar una sola vez al mes 60 por 20 piedras van a ser dos veces de 30 gemas por 10 O sea, lo partieron por la mitad, de verdad, yo no sé qué cosa me esperaba, pero definitivamente Bueno, en el fondo de mi corazón era una, era una mamada Así, gracias Tencent por no decepcionar nuestras bajas expectativas Muchos creíamos que iba a ser 60 gemas por 20 piedras dos veces al mes, pero no Lo dividieron en dos Ay, Dios mío También vuelve el tesoro, los registros del santuario Donde vas haciendo misiones, vas ganando estrellitas, puedes ganar hasta 15 Y obtienes premios, pero hay una parte más donde puedes comprar con dinero 3 estrellitas más Obtienes diferentes premios y cada premio te da una estrella también Si completas 18, obtienes un libro azul entero también Este es un evento muy antiguo y que siempre aparece cada mes Y también va a aparecer un evento llamado Para poder intercambiar materiales de tesoro avanzado ¿A qué se refiere esto? En los tesoros avanzados del Gran Patriarca Tenemos que necesitamos diferentes materiales Energía de fuego, energía de metal, energía de agua, energía de madera y energía de tierra Hace tiempo había un intercambio donde podías intercambiar energía de tierra Por energía de los otros cuatro tipos Yo me imagino que el intercambio que anuncian acá va a ser ese Para poder intercambiar energías de tierra por cualquier energía de los otros cuatro tipos Y así tener más variedad para poder hacer tus tesoros del Gran Patriarca Me imagino que esa tienda es la que va a aparecer Y esto dice que va a durar un mes entero Desde el 21 de julio hasta el 21 de agosto Así que un mes entero para hacer intercambios de todas estas cosas De verdad está genial Me agrada mucho la idea Y la gran noticia de este mantenimiento es que Adelantado una semana Si no me equivoco Sí, adelantado una semana Llega una nueva renacida a Global La renacida del Patriarca A Ioria Llega la renacida del Pope Por suerte son cinco piezas a renacer en vez de seis Gracias a Dios Y el bono que te da en el pabellón del tesoro La renacida del Patriarca Es más tres puntos de velocidad Y más dos por ciento de probabilidad de estado Cuando tú logras reparar las cinco piezas del Patriarca No necesitas renacer al Pope Solamente reparar las cinco piezas Y logras activar aquí al Pope Con pagando treinta mil puntos de oro Treinta mil oro Se activan los bonos para todas tus unidades de tu cuenta No solamente para el Patriarca Sino estos más tres de velocidad Y más dos puntos de probabilidad de estado Se activan para todas tus unidades ¿Es una renacida buena? ¿Es una renacida mala? Bueno, como diría March Simpson Es una renacida y ya está En otro video voy a mencionar un poquito más Que lo que hace y todo eso Pero no es una renacida para tirar fuegos artificiales Más aún sí La próxima renacida después de esta Es la que todo el mundo está esperando Ya sabes cuál es La de Orfe de Lira Pero todavía falta para eso Llegaría ya en agosto Ahora llega la del Pope La adelantaron una semana más o menos ¿Por qué? Bueno, tensen cosas Esa es la respuesta Pero ya llega la del Pope Y yo todavía no termino de renacer a mi pato dorado ¡No! Y aparte de eso vamos a tener también El entrenamiento especial de Alon Que también va a continuar una semana más También nos informan de un bug Que había que Bajo ciertas circunstancias Por ejemplo cuando se activaban Los golpes de Milo Y teníamos solo 5 segundos Para poder actuar Esto se bugueaba un poco Y para otras unidades también El tiempo máximo para acción Era solo de 10 segundos Y esto se va también a arreglar Con el siguiente mantenimiento Así que muy bien por eso Y tenemos finalmente La sección favorita De todos ustedes La estaban extrañando Acá La estaban extrañando No me digan que no Las preguntas GT Arcade Y tenemos acá Tenemos 4 preguntas Vamos a partir Pregunta número 1 ¿Volverá el evento De materiales Para los tesoros avanzados? Bueno Lo acaban de anunciar ahí La respuesta El evento volverá El 21 de Julio Y va a durar Un mes entero Bueno Un poco irrelevante Esta pregunta Si el evento Ya estaba anunciado ahí Pero bueno F Pregunta F Pregunta número 2 ¿Cuándo nos podrán Dejar intercambiar Nuestras gemas avanzadas Por piedras de inversión De Iki Divino? Respuesta Vamos a tener un evento Para poder intercambiar Cualquiera de Las piedras de inversión De 24 santos Después de El mantenimiento Del 21 de Julio Así que Estén atentos Bueno Van a haber 24 santos Para poder obtener Piedras de Inversión O sea Para poder hacerle Resets De las habilidades Y poder reacomodar Las habilidades De estas unidades Así que Eso también está bien Vamos a ver Cuánto va a valer Esperemos que estén Por intercambio Por gemas avanzadas Y no cueste Nada de dinero Pregunta número 3 Y esta es una pregunta Que a muchos Les gustó Cuando lo vimos En la mañana A otros No tanto Pregunta número 3 ¿Pueden agregar El doble van En el duelo galáctico Desde el rango De platino En adelante? Respuesta Vamos a agregar El doble van Desde platino En adelante Por una semana A modo de prueba Después del mantenimiento Del 28 de Julio O sea No ahora En el mantenimiento De la próxima semana Y vamos Después de eso Decidiremos Si lo vamos a dejar A largo plazo Como algo permanente O no De acuerdo al feedback De la comunidad Así que Muchachos El doble van Va a llegar La próxima semana El próximo mantenimiento Desde platino En adelante Por una semana A modo de prueba ¿Qué opinas tú? ¿Te gusta? ¿No te gusta? Escríbelo En la cajita De los comentarios Se viene Un galáctico salvaje Con eso ¿No? Se viene Se viene Y pregunta Número 4 Las recompensas De El altar Están incorrectas O sea Las recompensas Que se muestran En el altar Están incorrectas Respuesta Esto se va A solucionar Después del mantenimiento Del 21 de julio Y bueno amigos Creo que Ya con esto Cubrimos todo Ah no También Mañana Junto con el mantenimiento Van a Rehacer un cambio En la En el pabellón De Campo de honor En el campo de honor Aquí Los premios En la tienda Van a hacer algunos cambios Yo subí un video Hablando de eso También Dando recomendaciones Que tomos Comprara Cuáles darle prioridad Del cálculo Para cuántos tomos Mensuales Te alcanza Etcétera Etcétera Y ahí hablo un poco Sobre Una semana importante Que se viene Donde vas a poder Comprar tomos De Ayakos De Garuda De Lunes De Balrog De Shiryu Armadura Divina Etcétera Así que te recomiendo Que le eches un vistazo Y también Creo que subiré un videito Viendo Cuál es el orden Que se vendrá Según China El nuevo orden No significa Que vaya a ser El orden de acá De Global Puede que acá en Global Pongan un orden Totalmente Distinto Pero bueno Para especular un poco No hace daño a nadie Que ponga Cuál sería el orden De China Si es que Nos ponen el mismo orden Acá Y ahora sí Con eso llegamos al final Pero 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 Antes quiero mandarle Un gran saludo A los miembros Estratega y cabecilla Nomination Por su constante apoyo Si tú también quieres Volverte miembro Hace clic en el botón Unirte Que está al lado del botón Suscribirse De verdad A todos A todos los miembros Del canal De verdad Les doy Muchísimas Muchísimas gracias Gracias por apoyarme Mes a mes Y ahora sí muchachos Llegamos al final del video Espero que hayan disfrutado Estas noticias De la semana Cuídense mucho Tengan un lindo día martes Y nos vemos En la próxima Novidor Ach